Grupo 12, Aravaca, Real Madrid, Juvenil B, partido que va a empezar dentro de apenas unos segundos. Aravaca vamos con las alineaciones de los dos equipos, primero la nuestra, la del Juvenil B, con Fran en portería de derecha e izquierda en la defensa, Cristian, Axel, Eli y Uzi. Por delante, doble pivote para Antonio David y Hugo de Llanos, a la derecha tiemblo, de enganche Paulo Iago, arriba a la izquierda, Mesonero y Santos en la punta de ataque para los goles. Vamos con la del equipo local, con la del Aravaca, el equipo de Óscar Martos, que presenta el siguiente once con Dani Utrilla en portería, en la defensa a Bello, Marcos, Coque y Mario. Por delante, en el doble pivote, Loren Pedro. Por delante de enganche, Dani Ruiz. Y arriba, en el frente de ataque, Edu por la izquierda, Vai por la derecha, Ignacio con el 9 para los goles. Y preparado ya para enriquecer la retransmisión, está el exjugador de la cantera del Real Madrid, Miguel Palencia, muy buenas, Palen, preparados ya para un partidazo que mide a la Aravaca, ya el juvenil B. Muy buenas, Nico, sí, efectivamente. Además, como muy bien has dicho, arriba... Los jugadores de Fran Beltrán, que van a venir a por una nueva victoria. Un equipo que viene en muy buena línea. Palen haciéndose fuerte al paso de las jornadas en este inicio de liga. De momento solo hemos concedido... Y poco, a ver, cuidado. Ojo que rompe líneas el Real Madrid, balón a la parte izquierda, donde llega Jussi, salva bien la entrada a la pobre con la izquierda. Jussi, la llegada, Dani. Dice el colegiado que sí, que ha salido ese balón por la línea de fondo. Qué verticalidad tiene Jussi, qué facilidad para llevar peligro desde esa banda izquierda. Y fíjate que el jugador de la Aravaca, lo vamos a ver ahora, llega tarde, lo que pasa es que Jussi salta. Y ahí se lo ha jugado el lateral. O llega a la línea de fondo, pero muchas veces con un pase largo estamos viendo que coge la defensa... Ojo que arranca, perdón a la moto Jussi, le pega con la izquierda, el balón del centro, Chutz envenenó. Los compañeros que se sumen a la presión, fíjate el disparo. Sí, solamente puedo decir que está dentro para... Aquí es peligroso, Pablo. Aquí es peligroso. El disparo, el centro de Pablo Jussi, controla Misonero, el remate de Misonero, le llega ahora tiemblo, el remate con la derecha, salto. Santos, gol del Real Madrid, llega el primero del juvenil B, la cazorra, lleva el 27, pero es un 9, bola para adentro, marca el primero el Real Madrid, gol de Santos, gol del juvenil B. Es la primera jugada prácticamente, o sin prácticamente, que el Real Madrid llega a meterse en el área, por el centro. Es la primera vez que Pablo Jago hace una diagonal y se mete en el medio, con posibilidad de levantar los jugadores, pues les ha faltado dos pases y para adentro, para la jaula. El disparo con la derecha, Dugo de Llanos, le llega a Pablo Jago, la pica, ahora balón dividido. Jussi, pan para adentro, Jussi que mete el segundo, vaya golazo del juvenil B, vaya pepinazo a la escuadra de la portería del Árabe. Enganchado con el alma, fíjense, el balón, el disparo de Hugo de Llanos que sale rechazado, llega por ahí, Pablo Jago, la pica y fíjate ahí como la engancha Jussi, cruzándola. Una imparable, Pález. Porque has descubierto la fórmula y has abierto la lata, porque el equipo rival se desconcentra y porque, pues, con dos líneas, la del medio y la de atrás. Ojo a la llegada de Mesonero, le pega con la izquierda, para donde Dani, se estiró bien el portero, defendido. La portería del Aravaca, bueno el balón de Cristian y Mesonero que está con ese nivel de confianza que le permite hacer estas cosas. Balón para el Real Madrid, recupera ahora balón para Pablo Jago, qué buena combinación, el taconazo espectacular de Hugo de Llanos. Qué golazo de Pablo Jago, vaya combinación de tiralíneas del Real Madrid jugando al primer toque. Golazo de Pablo Jago, vaya calidad, vaya temple para definir delante del guardameta. Fíjate cómo inicia la jugada, ya el Real Madrid aquí es Mesonero. Pablo Jago que tiene esa visión de juego y el taconazo de Hugo de Llanos es una auténtica delicia. Esto, ante esto, poco puede hacer la defensa de la Aravaca o una defensa tan poblada. Al final, cuando entran en acción este tipo de futbolistas y encima en el área, pues al final son letales. Bueno, pues poca participación en el día de hoy y luego los delanteros mucho más. Con la jugada del Real Madrid, qué pena el disparo de Mesonero que se pierde a la izquierda de la C, el poste de la portería del Aravaca. La jugada es buenísima, la combinación de nuevo y Mesonero llevando. Y Hugo de Llanos de nuevo poniéndolo en práctica, balón para Pablo Jago, el balón filtrado para Santos. Se pega con el derecho, que bien salva la salida para el tercer tanto del juvenil B, golazo de Santos. Después de un pase de Mago de Pablo Jago para meter el tercer tanto de la tarde. Y para cerrar un poquito más el marcador, doblete ya de Santos que está haciendo un... Sí, golazo. Y viene precedida en lo que estábamos hablando, de una pisadita de fútbol sala en el centro del campo por parte de Hugo de Llanos, donde solventa una situación comprometida, pero con muchísimo talento y con muchísima calidad. Y a partir de ahí se forja el segundo muy bien y está fresco, claro, a la de defender. Ojo, el balón de Hugo de Llanos ahora combinaba con Jussi, la mano es clara, el disparo de Pablo Jago. Golazo de Pablo Jago para adentro, quitando las telarañas de la portería de la arabaca para meter el quinto. Puso la mirilla, ajustó, disparó, gana el juvenil C, 0-5. Vaya golazo, Palen. Mira, aquí, ahí, es como que, no sé si ha pitado o no, pero al final ha dejado leer la ventaja, evidentemente, porque si le quitas el gol a Pablo Jago, arma la pierna rapidísimo. Yo no sé si ha mirado la portería o ya sabía dónde estaba. Y luego le ha metido el empeine interior con Rosquita. Rápido el Real Madrid, balón para Jussi. Ojo, ahora el resbalón de Eli. Sale bien Frank, que bien atajó abajo. Frank se le escapa al balón. Y llega bien ahí al Jussi. Mira, mira, se ofrece la repetición. Mira ahí, le hace el recorte y qué rápido. Mira, qué rápido, eh. Las manos súper rápidas. Ojo, que ataca Jussi por la parte izquierda. Se abre todavía más por aquí. Santos, el balón por dentro para Cristian. Le pega Jussi. Buena parada ahora de Dani, que frenó en el segundo intento de Jussi de anotar el tercero incluso, porque había tenido dos claras en la primera parte. De nuevo Nacional con España, demostrando que es un jugador total. Fíjate qué facilidad para pisar allá y con todo el intento intentó volver a cruzarse. Quizás sin pensarlo. Si lo llega a pensar, estaríamos hablando del sexto gol seguro, con la calidad que te Jussi. También te digo, ahí en el área tampoco hay que pensar mucho. ¡Uf! ¡Qué detalle de calidad sin tocarlo ahí de Paulo Iago! ¡Oh! ¡Golazo! ¡Qué bien golpeado! Llega el sexto para el Ramarillo, llega el sexto para el Juvenil B. Caen los goles en Arabaca, el tercero en su cuenta, hat-trick de Santos. Bueno, fíjate el detalle de Paulo, el pase evidentemente, pero luego el golpeo, qué difícil es el golpeo, porque además iba votando el lado con el interior, no sé con qué le ha dado Santos, pero bueno. Qué bueno, buen evento ahora del Real Madrid, balón para Serrano, qué bueno el recorte del Granadino, le pega con la izquierda, se perdió a la izquierda de la portería, defendida por Dani. Buena jugada del Real Madrid. Aquí vemos a Iker ejerciendo de hombre, voy al toque al primer, el toque al primer toque, nunca mejor dicho de Hugo de Llanos y el golpeo de Serrano. Nada más, se ha ido atrás de nuevo. Ojo a la recuperación de Serrano que puede buscar su gol, llega por aquí el jugador del Real Madrid, la pone que lleva el segundo palo, que pase para Iker Gil. Buena jugada. Llega el séptimo del Real Madrid, que pase de Serrano, generosísimo para que Iker Gil la empuja a portería, gol de nueve, gol de Kille, estaba donde tenía que estar Palen. Buen robo de balón, fenomenal en este caso Serrano, como ha defendido, como no ha perdido el balón de frente, porque no se ha dado la vuelta, ha seguido con él y luego, bueno, pues se levanta la cabeza y se la da a Iker para que la empuje, pero también... Los siete goles del Juvenil B yo creo que son más mérito del equipo de Fran Beltrán. Totalmente, totalmente. ...de Óscar Martos. Aquí llega el octavo tanto gol de Iker Gil. De Iker de nuevo. Segundo en su cuenta, después de ese córner atado. Bien sacado por parte de Joan. Habíamos hablado en la primera, nos gustaría que metiera algún gol el Juvenil B de córner por la cantidad de ocasiones que había tenido, pues aquí llega el premio para la pizarra de Fran Beltrán con este octavo tanto del Juvenil B, que ha hecho un partidazo y que lo está demostrando en el mercado. Que el que queremos, que es el Real Madrid, ha hecho un auténtico partidazo y a pensar en la siguiente jornada. Y se lleva la victoria al Juvenil B, 0-8, ha ganado en campo de la Arabaca, ha sido un placer, Miguel Palencia. Un placer, Nico, igualmente. Un saludo madridistas, gracias por estar ahí.